En la Iglesia Primitiva se plantearon un problema muy importante y es cómo transmitir esta fe a las futuras generaciones para que este tesoro no se perdiera. Entonces se hizo lo que se llama un resumen, una síntesis de la fe, que es lo que se llama en concreto el símbolo de la fe, es decir, el credo. En el credo nosotros encontramos como si fuera en una cápsula, un condensado, un resumen, una síntesis de lo que es el núcleo fundamental de la fe. Si tú lo tomas en tus manos te darás cuenta que el catecismo no es otra cosa que una explicación del símbolo de los apóstoles, es decir, del credo, aquello que rezamos los domingos. Ahí está condensado las verdades fundamentales, es una profesión de fe, es una presentación sintética, articulada, un lenguaje fácil, asequible y a su vez normativo de lo que es la auténtica fe cristiana. Es importante para nosotros conocer esta síntesis, saber que eso es lo que nosotros tenemos que creer, no solamente saber sino sobre todo creer y vivir. No basta con tener conocimientos religiosos, no basta con tener una cultura religiosa, no basta con que yo sepa de memoria el credo, para decir soy católico. Qué bueno que lo sabes de memoria, pero lo importante es que esa fe sea parte de tu vida, es que esa fe que está condensada en ese credo, te lleve realmente a un convencimiento de que esta es la verdad para ti, que esta es la forma de vivir que Cristo quiere para ti. En síntesis tendríamos que decir que lo esencial en la fe católica está en el credo, sí, como parte de la fe, como conocimiento, pero la forma concreta está en Jesús, que es el contenido viviente, palpable, la palabra que nos invita a su seguimiento, que nos invita a amarle, que nos invita a conocerle, que nos invita a imitarle. Por tanto, nuestra fe no es solamente un conjunto de reglas, de dogmas, que a veces no entendemos, sino sobre todo es la fe en una persona que me hace más asequible, más fácil aquello que debo creer, y esa persona es Cristo Jesús.